¡Oh, Dios, la violencia! ¡Soy pacifista! No perdería en la pluma ni aunque te cocinaran. ¡Uy! ¡Qué modelo de braquita roja tan mona! ¿Qué es lo que quieres? ¿Poner cajón de un toro? ¿Qué tiene de mano la lencería roja? Cuando hay problemas te escondes y cuando no echas a la gente. De no ser por ellos estaríamos bien jodidos. Tendrías que besarles los pies. Muy bien, besaré sus pies. Los tres me debéis tres meses. Por tres sigue siendo 90 pavos. ¡Pagadmeos si no cogeis vuestros bártulos y largaos! ¡Tranquila! ¡Apúntalo a mi cuenta! ¡Mira la benefactora, boca de alma! ¿Y qué narices pasa si lo sois, mega gordinflona? ¡Putón! ¡Basta ya! ¡A gritos no hay quien me gane! ¿Qué haces todos mirándome? Chilla como un cerdo en el matadero. Merece morir. A ver si aprendes. Es un boomerang. Un boom a qué? Intenta-lo tú. Intenta-lo yo? No, tú. Cullones, me he equivocado de hombro. Tendrías que acercarte más y apuntar mejor. ¿Te enteras? Vale. ¿Quién lo anzó mango? ¿Mangos? Uy, tienes otro pero le falta el mango. Siento no poder ofrecerte más. Será hoy mismo. No puede serlo. ¡Au! ¡Uy! ¡Perdón! Habla, no te cortes. Sí. Casi se me olvida que tengo que comprar aspirinas. Chao. ¡Coño! ¡Nos han descubierto! ¡Y un paso más! Calma, si Silmo no te morderán. A las víboras les mola la música. Más ideas geniales y me suicido. Ni lo soñáis. ¡Otra vez se tocó un huevo! No miréis, no miréis. ¡Sepáremonos! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!